Fue la mañana de este día cuando nuevamente pobladores de la Junta Auxiliar de Toluca, pero también del ejido Huitamalco, tuvieron una pequeña concentración en las afueras del Palacio Municipal de esta ciudad, esto con el fin de hacer entregar a las autoridades de un documento en el cual solicitan una postura definitiva en torno a la situación a la que se enfrentan, es decir, el posible desvío de los recursos naturales como el agua para el proyecto hidroeléctrico que se pretende instalar en aquella zona de la región. Y entonces lo que ellos pretenden ahorita es ir a hacer lo que debieron haber hecho desde el principio, que era haberle informado al pueblo de lo que querían hacer, y como le llegaron con mentiras al pueblo, le dijeron cosas que en realidad hicieron otra, ahora ellos quieren cumplir con la parte social, aunque ellos dicen tener todos los permisos de federales y estatales y municipales. No lo dudamos que los tengan, pero la ley dice que también deben de tener el permiso del pueblo, y en este caso el pueblo no les está dando permiso. Ya ahorita en este momento no tan solo es a Toluca, está elegido Huitamalco, está Huitamalco, está Tenampulco, está Yotoxco, ya unido en el movimiento en la parte norte, y tenemos la unión de todo, Cuetzalán, de toda la región de Cuetzalán y toda la región de Veracruz que nos conlindamos. Según mencionaron, que luego de varias peticiones a las cuales se ha hecho caso omiso, ya no se encuentran dispuestos a llevar a cabo algún tipo de negociación, sino simplemente se encuentran en la postura de que por parte de los habitantes no se otorgará permiso alguno para el desarrollo de los trabajos por parte de esta empresa hidroeléctrica. Y estamos uniéndonos a esta lucha por la simple y sencilla razón de que tenemos las hidroeléctricas. Estas son unas fotografías de las perforaciones que nos han hecho, hay 40 perforaciones, el cual nunca nos pidieron permiso, el cual ahora pues insisten en continuar. El señor presidente hace rato nos recibió, pero dice que en ningún momento han hecho trabajo y le digo, ¿cómo no? Si desde 2009 tienen los permisos que se los dio el gobierno, pero lo más importante es que la comunidad de Atoluca no ha dado permiso y ahí vamos a estar defendiendo, ¿por qué? Porque es nuestro territorio, no porque lleguen personas con dinero nos van a correr. Estamos en la mejor posición de defender nuestro pueblo y así hemos invitado a más vecinos y nos sentimos orgullosos. Y recuerden vecinos, un pueblo unido jamás será vencido. Ahora se entregaban un documento, ¿qué contenía ese documento? Ese documento ya tiene 15 días que lo entregamos, tiene 26 de junio, donde le estamos pidiendo al señor presidente la postura, si está con la empresa o si está con el pueblo que lo eligió. En ningún momento nos ha, hace ocho días nos citó, dice vengan, bueno, me llamaron por teléfono, acudimos, pero hicieron plan con Maña, tuvieron aquí a la empresa hidroeléctrica, los representantes para dialogar. En ningún momento nosotros venimos a negociar con ellos, nosotros estamos en nuestra postura, somos defensores de medio ambiente y no estamos con ellos. Señor presidente, el plan con Maña hizo esto, pues eso lo reaprobamos, hoy dijeron que vinieramos hoy, venimos, pero nada más a entregar otro documento donde se le recuerda, nada más queremos su postura, no estamos en ningún momento en plan de diálogo con estos señores de la empresa hidroeléctrica, eso es lo que tenemos por el momento. De la misma manera y por parte de los habitantes del ejido Huitamalco, también dieron a conocer que respecto a los consejos de vigilancia en aquella localidad, se unen a dicha causa a fin de defender los recursos naturales que son de los habitantes, estando en defensa del agua, no permitiendo la entrada de gente extraña a sus comunidades. Con imágenes de Juan Pablo Asencio, para Informativo 9, Guillermo Mundo Aguilar.